Mira pa'lante Buena Y falta, tírate Venga, buenísima, lo mejor que nos puede pasar esto Faltes laterales, lo mejor Boyomo se está comiendo el sol ¿Quién lleva Boyomo? No sé quién lleva Boyomo, macho Pero que no presionen, que no están presionando Que el Albacete está en la línea de medio campo Y no pasa de ahí Que no está presionando Saben de sobra como juega el Sporting No pasen del medio del campo Con la presión, no tienen prisa Con un punto van felices El Albacete, creo yo, vamos Según estamos viendo el Sporting Pero bueno, vamos a ver Si esto... Igual está reservando energías para la segunda parte Juego de fuego o tan fuera de juego, a ver Ah, el 37, vale ¿Qué? ¿Canterano? ¿Se va con el 37? ¡Vamos, Marín! ¡Juan Silvino! ¡Juan Silván Zabán! ¡Juan Silván Zabán! ¡Vamos! ¡Vamos, Juan Silvino! ¡Joder! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí! ¿Qué pasó tú? ¡Te ha muerto ahí, chaval! ¿Qué pasó? ¡Vamos, Jan Silván, cabrones! ¡Y Jan Silván Zabán! ¡Jan Silván Zabán! ¡Jan Silván Zabán! ¡Te va a campeonar! Gol del central, eh ¡Grande, Juan Silvino! ¡Hostia, aquí pasó! ¡Mugo sangre, eh! ¡Sangre de la hostia, eh! ¡Sangre! ¡Hay sangre! ¿No hay fuera de juego? ¿Quién la pompa al medio? ¡Grajera! Asistencia de grajera, chavales ¡Bof! Un cabezazo con el central ¡Revienta ahí la cabeza! ¡Revienta ahí la cabeza! ¡Revienta el balón y reviéntalo todo! ¡Grande, Juan Silvino! ¡Mira! ¡Con cojones! ¡Hoder, hostia! ¡Se clava, eh! ¡Buah! ¡Fue con todo, eh! ¡Así sin que ir, de verdad! ¡Pas! ¡Dios, qué hostia! ¡Se clava! Tiene aquí una talla en la cabeza ¡Grande, Juan Silvino! ¡Joder! ¡Vaya balonín de Manuel, segundo! Esto la juega en sallazo, hijo, pa! ¡Cien por cien! ¡Juanxa ya fijo! ¡Fijo, fijo! ¡Grajera! ¿Estaba ahí para poner alba al medio? ¡Sí, señor! ¡Jansil! ¡Vamos a actualizar el marcador! ¡Cago en la puta! ¡Vamos! ¡Vamos, hostia! Bueno, ahora... Tien que estirar un poco el albacete para arriba ¡Vamos! 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 ¡Vamos!